Hola, en este día que conmemoramos el Día del Deportista, 7 de diciembre, quiero compartir con todos ustedes un mensaje de reflexión y esperanza en un momento en que estamos viviendo como sistema del deporte una situación muy particular, una situación que realmente merece el que hoy le pongamos mucha atención y que nos pongamos a pensar sobre lo que estamos viviendo y sobre cómo queremos vivir en el futuro. El 7 de diciembre, la celebración del 7 de diciembre viene de 1945 cuando se instaura por primera vez la autonomía legal del deporte. Después de eso ya viene en el año de 1985 con la creación de la Constitución vigente, la autonomía constitucional que goza el Comité Olímpico Guatemalteco. Venimos de estar viviendo un año sumamente complicado, producto de unas elecciones fraudulentas en todas las instancias. Situación que hoy nos hace vivir una condición atípica en donde nos estamos enfrentando a que el Comité Olímpico tenga dos comités ejecutivos. Un comité ejecutivo electo por la mayoría de la Asamblea, un comité ejecutivo producto de una elección vigilada por el Comité Olímpico Internacional y en donde el Comité Olímpico Internacional aprobó este proceso. Y otro comité ejecutivo que pareciera que pudiera ser que tome posesión, resultado de una elección complicada y en donde ha habido todo un proceso legal sumamente complicado que ha puesto en entredicho todo el sistema judicial en nuestro país. Incluso se ha llegado al extremo en donde el gobierno ha intervenido reteniendo los recursos constitucionales para el Comité Olímpico y se ha provocado una situación en donde los atletas y los entrenadores en el último mes dejaron de percibir los recursos por becas y salarios. Pero una situación también en donde como producto de esa reflexión y de esa situación ha tocado vivir, cerrar líneas entre la Asamblea del Comité Olímpico, cerrar líneas entre los integrantes del Comité Ejecutivo para quienes lo que me merece es expresarles todo mi respeto, todo el agradecimiento, porque hoy estemos viviendo una situación en donde estemos poniendo incluso nuestras vidas y nuestra libertad en riesgo por preservar la autonomía del deporte. A todos los colaboradores del Comité Olímpico, mi reconocimiento por esa resistencia y por estar superando, vivir esa angustia que les ha representado todo este proceso. A los atletas, a los entrenadores, a los equipos de apoyo, hoy es el día de ustedes, mi reconocimiento. Realmente todo el sistema del deporte federado existe y tiene la función de generarle las oportunidades a todos ustedes, para que todos ustedes puedan desarrollarse de la mejor manera y todos ustedes puedan ir generando historia y generando referencia para que nuestro país, en ustedes, tengan esa inspiración que se necesita, esa inspiración de vivir el deporte con valores, de luchar contra las resistencias, contra los problemas. Hoy el deporte se vuelve un referente de luchar por que en Guatemala pueda vivirse de una manera libre y autónoma. Hoy para Guatemala es un día importante. Quiero mandarle un mensaje a toda la población guatemalteca, porque estamos viviendo en nuestro país una situación sumamente complicada, en donde tenemos que hacer una reflexión de lo que queremos nosotros como personas, como personas, como grupos, como familias, como sociedad. ¿Qué queremos vivir en nuestro país? ¿Estamos dispuestos a someternos a que dispongan por nosotros, a que el temor sea la ley que prevalezca entre nosotros? ¿O estamos dispuestos a vivir en combate por nuestra libertad, en combate porque tengamos la prevalencia de nuestros derechos? ¿Estamos dispuestos a vivir porque Guatemala vive a un Estado de Derecho? Hace no muchos días se dijo de que los derechos de los deportistas eran sólo posibles en un Estado de Derecho en donde prevalezca la autonomía constitucional del deporte. Hoy nos toca vivirla. Vivimos la celebración del Día del Deportista, pero vivimos la celebración del Día Deportista en un día en donde se creó esa celebración por esa autonomía que se quiso vivir y que en Guatemala comenzó a ser parte de nuestra historia en 1945. Queridos todos, mis mejores deseos. sigamos la lucha, sigamos trabajando cada día por superar los problemas y porque nuestra vida no sea mediocre, porque nuestra vida sea producto de estar luchando porque sean los principios y valores los que prevalezcan. Y en ese sentido, el movimiento olímpico en el mundo nos establece eso. Eso es lo valioso del deporte y del movimiento olímpico, que vivimos bajo la inspiración de poder tener de referencia un ideal de excelencia de cómo poder gestionar nuestras vidas y gestionar nuestros ambientes. Así es que, lo mejor para todos ustedes, 7 de diciembre de 2022, que Dios nos bendiga a todos y que nos dé la fuerza para seguir luchando y buscando y entendiendo cuál es el propósito de nuestra vida en este momento, por qué es lo que tenemos que luchar. Un abrazo fraternal y lo mejor para cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.